Campana sobre campana y sobre campana una Asómate a esa ventana, veas al niño en la cuna Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan que nuevas me traen Recogido tu rebaño, a donde vas pastorcito voy a llevar al portano Requesón, manteca y vino Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan que nuevas me traen Campana sobre campana y sobre campana dos Asómate a esa ventana porque están haciendo Dios Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan que nuevas me traen Caminando a medianoche, donde camináis pastor le llevo al niño que nace como a Dios mi corazón Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan que nuevas me traen Campana sobre campana y sobre campana tres En una cruz En una cruz a esta hora El niño va a padecer Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan que nuevas me traen Si aún las estrellas alumbran Si aún las estrellas alumbran pastor, ¿dónde quieres ir? Voy al portano Voy al portano, si al niño por él me deja morir Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan que nuevas me traen José Rodríguez ¿Qué tal y holma? ¿Qué talpassad? ¿Qué tal y holma? ¡Vamos! 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 Para los bastantes. No lo perdemos. 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 No lo perdemos.